Hola amigos como están, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite Vamos a hablar el día de hoy sobre si vale la pena o no vale la pena las nuevas skins de Tortugas Ninjas Y darte a conocer cada uno de estos cosméticos que ya están disponibles dentro de la tienda de Fortnite Antes de comenzar este video que invítate a suscribirte al canal, compartir contenido y recuerda activar las notificaciones Para que te avise cada uno de los videos que estamos subiendo día a día aquí en el canal También ya te he subido un nuevo contenido mostrándote todas las nuevas recompensas del Festival de Invierno 2023 Y también hay como funciona el nuevo sistema para nosotros poder conseguir cada una de estas recompensas diarias Que van a estar dentro de lo que es en el juego, todos sus videos ya están disponibles en el canal También la nueva actualización de Lego y Fortnite ya está disponible, también esa información en el canal Vamos a tener lo que es el nuevo pack de Tortugas Ninjas dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así es, este pack cuenta con lo que son las siguientes skins o siguientes cosméticos Que nosotros tenemos de lo que es de Leonardo, Donatello, lo que es Michelle, Ángelo y Rafael En cual tenemos esas cuatro skins y cada una de las skins va a constar con sus cosméticos Dentro del pack tenemos de esas cuatro skins y tenemos por ejemplo lo que es de la skin de Leonardo Que tiene tanto su mochila como su pico, esos serían los cosméticos que corresponden de parte de Leonardo Y también en parte de Donatello también tenemos lo que es su katana y lo que es su mochila También tenemos de lo que es de Michelle, Ángelo que también sería su pico y su mochila Y Rafael también con su mochila y su pico Entonces todo eso sería lo que forma parte de este pack que ya está disponible dentro de la tienda de Fortnite El pack está a un valor de 3400 pavos que podemos conseguirlo Y si nosotros elegimos conseguir cada una de estas skins por individual está a 1600 pavos Tanto la skin como de Leonardo, como de Donatello o de Michelle, Ángelo o Rafael está a 1600 pavos Ahora, esta skin por ejemplo de Leonardo que es de color azul, es la cinta Y como ya he dicho en mis videos anteriores es una de las skins o personajes favoritos que yo tengo de los cuatro También lo que es Donatello que viene con lo que es color estilo morado Y lo que es de Michelle, Ángelo que viene con lo que es color como estilo naranja amarillo Y Rafael lo que es rojo Entonces cada uno corresponde a un color diferente de este nuevo pack de Tortugas Ninjas Hablando de lo que son los diseños y todos los detalles Está increíble este nuevo diseño y en cual los detalles está increíble trabajado Cada uno de los aspectos que corresponde a lo que es la Tortugas Ninjas dentro de lo que es en el juego de Fortnite Y también algo muy especial que de darles a conocer que la skin de Donatello tiene dos estilos Así es, dos estilos que en cual el primer estilo como ustedes pueden ver viene con los audífonos Pero el segundo estilo también viene que se puede quitar los audífonos Así que esa configuración tiene solo esta skin dentro de estas configuraciones de la skin de Tortugas Ninjas Cada una de las skins corresponde con sus estilos adicionales o skins especiales para lo que es de Lego Así es, las Tortugas Ninjas también van a constar con lo que es el estilo de Lego para el modo de Lego Que ustedes pueden utilizarlo y en cual modo de Lego se ve increíble cada una de estas skins Como de Leonardo, Donatello, lo que es Michelle, Ángelo y también de Rafael Se ve increíble sus versiones de Lego también que corresponde a cada una de estas skins de Tortugas Ninjas A partir de eso también tenemos lo que son las skins de April Que tenemos lo que es el traje blanco con amarillo Que tiene su pico También tenemos lo que es una mochila Y cual corresponde a cada uno de estos objetos Esta skin o este pack que nosotros tenemos está a 1800 pavos Si solo la skin está a 1500 La mochila, esta mochila de caparazón Tenemos que está a 400 pavos Esta mochila de caparazón se va a poder personalizar con varios grafitis que ustedes tengan Y grafitis que le van a estar dando un total de nuevos grafitis que ustedes van a poder personalizar Lo que sería esta mochila o este caparazón que tenemos disponible en este lote Y también por forma de separado Y el pico que está a 800 pavos Ese sería el valor del lote de April 1800 pavos La skin individual 1500 Lo que es el caparazón o la mochila 400 y lo que es el pico 800 pavos Esos son los valores que corresponde a toda esa parte de los cosméticos apartado Ahora cual vale la pena o cual es mejor Yo creo que todas las skins valen mucho la pena Pero ustedes deben tener su favorito De los 4 personajes de la tortuga ninja Sea Leonardo, Donatello, Michelle, Ángelo o Rafael Pueden ustedes tener su favorito Como yo decía al principio del video Mi favorito es Leonardo Yo le elegiría a él como mi personaje favorito Pero si ustedes tienen lo que es su favorito Déjenme saber en los comentarios de los 4 Cuales ustedes elegirían Pero si ustedes quieren adquirir todo el pack Claramente le van a estar dando todas las skins de tortugas ninjas Incluye cada uno de estos personajes Y todos los cosméticos por el lote completo De 3400 pavos Entonces si ustedes tienen la posibilidad De conseguir todo el lote, todo el pack Pues sería algo increíble que ustedes puedan tenerlo Ya vamos a estar hablando sobre lo que es el aspecto Dentro de lo que es en el juego De cada una de estas skins Entonces si ustedes tienen la posibilidad de conseguir todo el lote Pues sería increíble porque van a tener Todas las 4 skins de tortugas ninjas Y también estará disponible lo que es el lote de april Entonces ahí vamos a tener lo que sería este lote Recordarles que pueden apoyar al canal Escribiendo, utilizando el código de creador Martínez JLR si van a adquirir algunos de estos cosméticos Entonces hablando de lo que es la experiencia del juego Nosotros hemos visto que estas skins dentro del juego No son muy grandes ni muy anchas Y también no son muy altas Que nosotros podamos utilizar dentro de lo que es en el juego Así que Fortnite encajado perfectamente Estas skins que podamos nosotros utilizar en el juego Ya que muchos jugadores también De lo que son creadores de contenido Tanto en lo que es competitivo y demás Pues hemos visto que han estado utilizando las skins Y no han tenido ningún problema con el campo de visión Que es en una partida normal O una partida ya estilo competitivos Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Entonces es una skin que está adaptada muy bien Para utilizarlo en diferentes ámbitos Tanto para los jugadores normales Como también jugadores de competitivo Según se ha visto ya la reacción Y también lo que es la movilidad de cada una de estas skins Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Entonces son unas skins muy buenas Aparte que es de algunos personajes muy queridos Por toda la comunidad Que se había dicho anteriormente En las anteriores temporadas Anteriores capítulos Que ya iba a llegar lo que es esta colaboración Y ahora ya lo tenemos oficialmente Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así que es algo increíble Que nosotros estamos teniendo actualmente Esta nueva colaboración Dentro del juego de Fortnite Eso les quería dar a conocer Entonces son unas skins muy buenas Todas las skins de tortugas ninjas Son increíbles Así que si valen mucho la pena Si a ustedes les gusta o no les gusta Déjenme saber en los comentarios Pero en mi caso Si me gusta mucho lo que es esta colaboración Mi personaje favorito Le vuelvo a repetir Es Leonardo Y pues nosotros tenemos Lo que es este de skins No se ve muy exagerado Muy alto Ni tampoco muy ancho Entonces son skins Que están adaptadas perfectamente Para utilizarlo En diferentes ámbitos De jugabilidad Tanto normal Como competitivo Que ustedes puedan utilizarlo Y también los movimientos Son muy buenos Dentro de cada una de las partidas Para todos los que juegan Un poco competitivo O juegan un poco Y ya Para lo que son buenos jugadores Estos puntos son muy importantes Para ustedes En tomar en cuenta Porque ustedes necesitan Lo que son Campos de visión Muy amplios Y buena movilidad Dentro de lo que es En una partida Para así llegar Rango más alto O mejores puntajes Dentro de una partida Y lo que es La skin de Brick Es una skin muy buena Que ustedes pueden conseguirlo Si ustedes quieren Si esta skin Ya que no está Muy llamada la atención Como más las skins De Tortugas Ninjas Pero aquí tenemos Lo que es Esa skin de April Que está increíble También su diseño Dentro del juego De Fortnite Y aparte también viene Con lo que es su mochila Que podemos personalizar Todo lo que son Los grafitis Es todo lo que les quería Dar a conocer Entonces si vale Mucho la pena Lo que son Estas nuevas skins De Tortugas Ninjas Dentro de lo que es En el juego de Fortnite Recordarles que pueden Apoyar al canal Utilizando o escribiendo El código de creador Martínez JLR Dentro de la tienda De Fortnite Me ayudaría un montón Ayúdame a llegar A las 100 personitas Que tenga escrito Mi código de creador Vuelvo a decir De lo que son Los valores de pavos De cada uno De estos cosméticos Lo que es el pack De Tortugas Ninjas Está a un valor De 3400 pavos Lo que es La skin de Leonardo Con su mochila y pico Y el estilo de Lego Está a 1600 pavos Lo que es La skin de Donatello Está a 1600 pavos La skin El estilo de Lego El pico y la mochila La skin de Michelle Angelo Está a 1600 pavos Lo que es la mochila El pico Y el estilo de Lego Lo que es la skin De Rafael Está a 1600 pavos La mochila Pico Skins Y estilo de Lego Lo que es el lote April Tenemos a un total De 1800 pavos Que tiene lo que es La mochila El pico Y varias personalizaciones Lo que es solo La skin de April Está a 1500 pavos Lo que es la mochila De caparazón Con varias personalizaciones De grafitis Y nuevos grafitis Pues está a 400 pavos Lo que es el pico Está a 800 pavos Esos son todos los valores Que nosotros tenemos Ahora mismo Dentro de lo que es En la tienda de Fortnite Espero que les haya gustado Este video Y recordarles Que pueden apoyar al canal Unidos a la familia De miembros del canal En cual es un tipo de suscripción Como existe en otras plataformas Si en caso quieres unirte Te dejo el enlace En la inscripción Y al lado de suscribirte Hay un botón de color azul Que puedes unirte A la familia De miembros del canal Y obtener varios beneficios Como también apoyar al canal Muchas gracias por el apoyo Aquí te dejo mis redes sociales Y algunos videos recomendados Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye bye